¿Verdad que ya está ahí? Buen día, señora ministra. Hola, buen día, don Eduardo. Claro, nosotros ya estamos aquí trabajando. En estas secretarías tenemos que amanecer muy temprano todos los días. Nosotros no nos podemos dar el lujo de fallar con los tiempos, porque los tiempos son oros en estos trabajos, sobre todo cuando estamos en una pandemia. Así que aquí está el equipo, es nuestra costumbre estar a las 7 en punto. Cuando hay oportunidad, porque nosotros iniciamos trabajando desde las 5 de la mañana, ya estamos activos. Así es que no, aquí estamos tranquilos trabajando. ¿Cómo están los nervios, ministra? ¿Nervios? ¿Por qué nervios? O sea, no, porque no es normal declarar ante un investigador que hará preguntas que quizás usted tiene obligatoriamente que responder. Sí, pero son, aquí me imagino que las interrogantes van a ser las normales, ¿verdad? Es la participación que tiene la secretaría, que se hace una solicitud y llega hasta ahí. O sea, en el marco de la ley. Hemos dado lectura a la parte de su informe que envió a la Comisión de Salud del Congreso. ¿En ello sustentará su declaración? Sí, es que la verdad es que la secretaría elaboró un plan de acción. Nosotros tuvimos escenarios de trabajo elaborados con expertos para proyectar cuáles iban a ser las necesidades. Nosotros hemos enviado varias solicitudes, no solo a INDES, a organismos internacionales. Cada uno actúa dentro del marco de la ley, ¿verdad? Porque realmente los presupuestos de la secretaría son escasos y nos vemos en la necesidad de enviar solicitudes para, en este caso, todo lo planificado en el plan, que es las obras de infraestructura, el equipamiento, ¿verdad? Ustedes saben, la gran necesidad de equipos de protección personal. Y hay una serie de solicitudes que uno presenta, porque es importante recalcar que la Secretaría de Salud ha tenido que ser inyectada presupuestariamente en algunos temas. Y toda la inyección presupuestaria que tiene la Secretaría se compra a través del Cinecomiso de Banco de Occidente, una institución que ha sido garantizada, su mecanismo de compra de lo más transparente. Nosotros mismos hemos investigado cómo se hace, hay un comité de vereduría, hay un respeto a las normas, ¿verdad? Y eso, yo creo que en eso se ha fundamentado que esta secretaría, pues, no esté involucrada en actos que no debe estar, porque no se debe estar. Ministra, usted insiste siempre en su declaración y en su informe que su secretaría, o sea, que la Secretaría de Salud que usted preside, no ha tenido nada que ver en la compra de estos siete hospitales. En lo absoluto, ¿verdad? Nosotros nos limitamos a preparar las solicitudes fundamentadas en un proceso técnico. No solicitamos por solicitar. Nosotros trabajamos desde el mes de enero en hacer una proyección cuántos pacientes confirmados deberíamos tener, cuál fue nuestra capacidad instalada, y es lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Si usted se fija, nuestra primera actuar fue preparar las fronteras, contratamos equipo de recursos humanos, contratamos recursos humanos para poder equipar las oficinas sanitarias internacionales, hacer, cumplir todo un protocolo. Después, si usted fue viendo, nos tocó contratar los equipos de respuesta para ir haciendo los cercos epidemiológicos. Seguido, hubo otro escenario donde hemos tenido que implementar las salas COVID, que son unas salas adicionales, porque si usted ve en los hospitales, el paciente COVID se atiende aparte. Hemos contratado más de 3.000 recursos humanos para esta atención. Este fue un segundo escenario. El estudio nos dijo que teníamos que, para que vea que esto no ha sido improvisado, que también teníamos que tener espacios de aislamiento, que fueran lugares también para hospitalizar personas o pacientes, ya fueran 12, 24, 36 y hasta 72 horas, porque los hospitales iban a rebasar su capacidad de respuesta, o, en su defecto, preparar todos los espacios para no congestionar los hospitales, a efecto de poder atender bien a aquellos pacientes que llegan en un estado crítico. En torno a esta solicitud, ministra, que lógicamente usted como titular de la CESAL y basados en este estudio que nos manifiesta, realizaron desde enero, que se prepararon, después le dieron seguimiento, le dio invest detalles en algún momento de la compra de los hospitales móviles, ¿tuvo algún contacto con el señor Marco Bogral, le informó de Axel López? No, eso nosotros lo desconocemos totalmente, ¿verdad? Nosotros, así como saben los medios de comunicación que iban a venir hospitales móviles, por eso yo envié las notas a efecto de pedir explicación, ¿verdad? Porque si venían, yo creo que hemos tenido la esperanza, todos los hondureños, que esto se ha hecho en el marco de la transparencia, si venían, pues nosotros como Secretaría de Salud lo que le corresponde es preparar un plan de acuerdo a la cartera de servicios de esos hospitales. Eso le corresponde a la Secretaría, entonces me viene la necesidad de mandar las notas, pedir las explicaciones, si esos hospitales vienen, cuáles son las especificaciones técnicas, cuál es el equipo que viene para definir una cartera de servicios, etcétera, etcétera. También pido cuál es el procedimiento administrativo que se ha seguido, aunque no me contente, ¿verdad? Porque el procedimiento administrativo de compras es exclusivo de cada institución, sin embargo lo solicitamos y de ahí pues no tuvimos ninguna contestación. Ahora, Ministra, bueno, son preguntas muy puntuales. La máxima autoridad en salud es la Secretaría. ¿Por qué se autoriza a usted como titular de la Secretaría en muchos PCM, como lo informa en ese informe, que no me valga la repetición de palabras, también la Secretaría está autorizada a comprar un montón de insumos, medicamentos, todo lo necesario como compra de emergencia? ¿Y por qué se le quitó a la Secretaría de Salud la compra en los hospitales? Eso yo lo desconozco, pero hay cosas que hay que aclarar, hay temas que hay que aclarar. Recuerde que la Secretaría de Salud dispone de un presupuesto normal y por eso se autoriza a otras instituciones, incluso que tienen procedimientos más ágiles que la Secretaría de Salud, porque aquí es un procedimiento bastante burocrático. Pero hay otras instituciones que ya tienen mecanismos de compra que son más ágiles, más rápidos. Y en el caso de la Constitución de la República, da atribuciones para hacer declaraciones de emergencia. Aparte de eso, cuando hay una declaratoria de emergencia, todas las compras tienen que hacerse de manera directa. Pero la norma de presupuesto ya establece cómo es una compra directa. No es que yo me voy y compro, aquí vengo y compro como un vehículo y no me da papeles, no lo reviso ni nada. La compra directa, lo único que hace es quitar todo ese espacio de seis meses o siete, ocho meses que se lleve una licitación pública. Porque una emergencia parece una emergencia para dar respuesta rápida. Pero eso no evade de cumplir el procedimiento que ya la norma de contratación del Estado establece. Ejemplo, nosotros hemos comprado aquí en la Secretaría medicamentos a través del CIDA y comisos y desde el inicio hacemos un procedimiento correcto. Lo mismo lo hace el banco, aunque le decimos el medicamento debe estar aquí entre una o dos semanas porque tenemos que salvar vidas. Pero eso no quiere decir que vamos a evadir los procedimientos administrativos ya contemplados de la ley. O sea, no le tiraron maíz. No le corresponde. No, en la compra, o sea, no hubo participación. No, ella pidió, como yo le decía, porque a mí me parece, y en honor a la verdad yo le manifestaba, usted puede solicitarme algo, ya depende cómo yo lo haga. O sea, aquí ella no tiene responsabilidad. Así a simple vista no tiene responsabilidad, pues. Porque ella no participó abiertamente en la compra. En la compra, ni dijo comprenle a tal. O sea, ella está obligada a solicitar. No participó en el proceso de negociación. Y según nos dice, ella pidió información. Y no se la brindaron. Y no se la brindaron. Exacto. Yo quiero decirle que cuando el banco, por ejemplo, solicita, nosotros a través del banco que compramos todos. Y yo, por ejemplo, he solicitado la compra de algunos equipos de Radio X. El banco prepara su equipo técnico de especialistas, biomédicos, entonces todos los médicos que utilizan estos equipos. Nosotros enviamos un equipo técnico especializado, verdad, para decir, estas son las características del equipo. Esta debería ser la calidad. Estos son los beneficios. Este equipo es compatible con el hospital TAN porque hay sistemas instalados en hospitales diferentes. Todo ese mecanismo se estudia previamente. Se estudia y se llega a un consenso técnico. Y a partir de ahí es donde se seleccionan las empresas que cumplen con todos esos requisitos. Y luego, pues, se hace todo un proceso de adjudicación donde lo primero que se pide son las garantías de cumplimiento, las garantías de mantenimiento y las garantías de calidad. Y eso todo proceso de compra directa la lleva. Todo proceso de compra lo lleva. Bueno, hay mucha burocracia, pero hay decretos de emergencia ahora. Que permiten las compras directas. Que permiten las compras directas. Pero, ministra, aquí nos están escribiendo muchas personas que dicen que usted ha confiado algunas amistades que está amenazada. O que siente temor. No, mire, yo creo que aquí en estos lugares todos estamos expuestos definitivamente. Más sobre todo cuando hacemos lo correcto. En Honduras tenemos bastante dificultad cuando hacemos lo correcto. Verdad, hay mucha gente. Si usted ha visto muchas personas en redes sociales porque aquí no se ha permitido. Aquí se le ha dicho esto. Aquí en la Secretaría aquí esto no pasa. Hay una cantidad de acciones que aquí se ha coartado y eso molesta mucho. A muchísimos, ¿verdad? Pero le han quitado tantas veces del puesto en redes. Gente de todos los niveles, ¿verdad? Porque aquí hemos tratado y ayer discutíamos con el equipo. Bendito Dios que si a nosotros se nos hace una auditoría en esta gestión, no se va a encontrar anomalías porque nos hemos dedicado a cuidar intensamente el presupuesto del pueblo hondureño. Porque no es del pueblo hondureño lo que pagamos los impuestos. Y yo siempre le digo aquí ya también al equipo, cuidemos porque pagamos. Todos nosotros pagamos un impuesto y tenemos que cuidarlo detenidamente, ¿verdad? Pero recuerden, esta Secretaría ha sido de las más afectadas por el tema de la corrupción. Y hemos tratado nosotros de detener todos estos temas. Y eso tiene un precio, ¿verdad? Pero bueno, eso tiene un precio. Ser correcto en este país tiene un precio. Pero yo creo que para eso somos llamados. Yo fui de las que no me quedé viendo, señalando, criticando. Sino que cuando me llamaron dije, bueno, voy a hacer todo lo posible por servir a mi patria, por honrar al Señor, ¿verdad? Por honrar a Dios. Que es lo primero. Si honramos a Dios, tenemos que honrar a nuestro pueblo. Y eso es lo que hemos estado haciendo hasta este momento. Pero sí está consciente, ministra, que ha sido un relajo, un desorden. Hay razones para que haya toda una población que tenga sospechas en relación a estas compras de estos hospitales. Bueno, a mí no me corresponde ni juzgar ni nada, porque yo le digo, mi frontera es la Secretaría de Salud. Mi frontera es la Secretaría de Salud. Mi obligación es que si llegan los hospitales, ponerles todo el equipo de recursos humanos, prepararlos, su capacitación y todo lo que concierne para que los hospitales funcionen. Esa es mi obligación. De lo demás, yo le digo, mi frontera es la Secretaría. Esa es la responsabilidad que me ha dado el Poder Ejecutivo, administrar, cuidar, controlar y corregir algunos entuertos de los miles que tiene, mientras se pueda, ¿verdad? Mientras se pueda, porque ha sido muy duro. Este es un sistema colapsado desde 50 años atrás, que va a requerir de cambios estructurales profundos, empezando por revisar los marcos legales, empezando porque la población tiene que contribuir, todos los actores, empresas, privadas, organizaciones, para hacer una verdadera transformación de este sistema de salud. Es un compromiso que va a tener que adquirirlo el pueblo hondureño. Aquí no es una persona, no es un equipo de la Secretaría de Salud. Es usted, don Eduardo, aún como medio de comunicación, contribuyendo porque la salud es de todos y tenemos que cuidarla. Ministra, entonces, si se llega a corroborar al final por parte del Ministerio Público que hubo estas irregularidades y que hay varios involucrados, porque no solo uno pudo tomar estas decisiones de mover 1.200 millones de lempiras, ¿usted se siente con la conciencia tranquila y puede decirnos acá que no tuvo participación en lo absoluto si se llega a comprobar este acto de corrupción? Bueno, yo creo que la información que conocemos a través de los medios de comunicación es lo que esta Secretaría conoce, ¿verdad? Y bueno, serán los veces, lo que esta Secretaría conoce es lo que ustedes, los medios de comunicación nos informan, le doy una participación, y mi obligación como Secretaria de Estado es girar, enviar solicitudes, cada quien tiene que actuar en el marco de la ley. Y como le digo, yo he enviado solicitudes a organismos internacionales, me han respondido, aquí está el producto, aquí está lo que usted solicitó, y lo han hecho en el orden que cada agencia, cada empresa lo tiene, ¿verdad? Así es que yo le digo, mi frontera es la Secretaría de Salud, debo responder por los actos, ¿verdad? Por las acciones que aquí se desarrollan, le digo al pueblo hondureño, estamos haciendo lo que se puede dentro de un sistema colapsado, pero hemos tratado de honrar a Dios, le decía, y honrarlo lo poco, o lo mucho que se pueda hacer, ¿verdad? Siempre con la ayuda de él, y con la ayuda de él, yo tengo que ser muy agradecida, he tenido una colaboración muy grande de organismos internacionales, he tenido un gran apoyo del presidente de la República, donde él ha ordenado a otras instituciones, a otras secretarías, que deben sacrificarse en favor de la Secretaría de Salud, a efecto de disponer un poco más de presupuesto. Recuerde, cada día hay más enfermos, y no podemos trabajar con el mismo presupuesto. Cada día hay más enfermos, cada día hay más enfermedades. Imagínense este tema de la pandemia, esta pandemia hemos hecho un análisis, y esto es carísimo, a cada empleado, tienen que saberlo ustedes, cada empleado de la Secretaría de Salud, en su traje de protección personal, está entre los 500 mil empiras diarios, y algunos tenemos que darle 3 mil empiras diarios, porque se cambia tres veces su equipo de protección personal. Imagínense 3 mil, y son 16 mil empleados, utilizando equipo de protección personal. Esto es una cosa carísima. Tenemos los tratamientos de las unidades de cuidados intensivos, hay tratamientos que nos cuestan 90 mil empiras, que otro que nos cuesta 23 mil empiras por paciente. Es una enfermedad bastante cara, ¿verdad? Cara, y ustedes luego ven todos los efectos que esto va a producir en la economía nacional. Hoy que ya tenemos un reporte de medio millón de personas desempleadas, es una pandemia que está generando un problema, no solo en la salud de las personas, sino en la economía nacional y mundial, ¿verdad? Que trasciende hasta allá. Por eso, por eso, don Eduardo, los hondureños ahorita debemos estar, así como dice la palabra de Dios, en humillación, buscando reconciliarnos con nosotros mismos. Ese odio que se ve manifiesto, eso es una pérdida de tiempo. Aquí tenemos que estar y buscar cómo ser solidarios con el vecino. Y ahorita, en vez de estar pensando en cómo hacer maldades, todo el mundo debería estar diciendo al señor que mi mente se vuelva creativa para saber qué va a pasar conmigo a partir de ahora. Por ejemplo... Aún su empresa, don Eduardo, aún su empresa va a tener que diseñar estrategias diferentes porque el desarrollo y el crecimiento productivo y la parte económica del país será diferente. Así es. Usted mismo ya, me imagino, está pensando cuál es la estrategia de mercadeo con empresas que van a quedar totalmente afectadas, ¿verdad? Y que algunas empresas se hacen como que están fuertes, pero en el fondo ellos mismos saben que están debilitados, que están debilitados, por muy grandes que sean. Pero, ministra, pero hay cosas que uno obvio no entiende, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero... Usted vio, por ejemplo, y sabe cuánto costó este hospital que yo no le llamaría hospital, ¿verdad? Porque realmente esa compra fue una de fachatez de las más horribles. Eso que sucedió, que se instaló al final en Villanueva por presión que se dio de la población y los medios, nosotros, como comunicaciones, ¿verdad? Una compra de 5.5 millones de lempiras. 5.5 millones de lempiras de... Y ahí tampoco tiene responsabilidad ella porque la compró Copeco. Por eso le digo, pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué si ella es la responsable de salud? Es que ahí es donde yo no caigo. Es que para usted el presupuesto debe estar concentrado en una sola secretaría. Correcto, correcto, porque da suspicacia. Si yo soy el ministro de salud, ¿por qué otro atarantado va a tener que estar comprando lo que yo ocupo? Por los decretos de emergencia. Bueno, también se puede... Bueno, que me expliquen lo que quieran, pero realmente yo no entiendo. Por ejemplo, mire este hospital... No, no, muéstremelo. El video de las inundaciones de anoche. Lo que pasó ayer. Compramos una carpa, supuestamente como hospital, que sabemos que estos son como hospitales de guerra, que es una coladera. Una coladera. Se vio que las camas estaban rotas cuando... O sea, que compró... Que fue una actividad... Estuvo abandonado primero. Sí, que... Bueno, se compró sin planta eléctrica. Por presión de los medios, fue que al final... Se instaló. Se instaló para que vieran que esos 5.5 millones no estaban botados. Yo hablaba con el dueño aquí de un circo y me dijo, Eduardo, yo estoy comprando una carpa de circo de segunda en México por 10 mil dólares. Es una carpa de circo. Enorme. Que no tiene gotera. No esta puercada que se instaló ahí en Villanueva. Que mire, ayer llovió y fue una coladera. Una coladera. Entonces, prácticamente, este... Son decisiones... La gente se ampara y también tienen cierto grado de razón en que esta pandemia nos agarró no solo a Honduras, sino al mundo, con los calzones abajo, nos desnudó a todo el mundo. Pero realmente también, este... Yo pienso que en la... El otro día yo le consultaba aquí a uno de mis compañeros que si iba a una farmacia y le decían que el medicamento para su hijo costaba 5 mil empiras, pero ella sabía que solo vale 500 y si lo ocupaba, lo compraría. ¿Qué me dijo? ¿Qué le dijo? Que sí. O sea, pero estamos hablando de un hijo. Si usted necesita un medicamento para un familiar suyo y va a la farmacia y le dicen que vale 5 mil empiras y usted anteriormente sabía que valía mil, ¿qué va a hacer si sabe que hace la salvación de su hijo? Comprarlo porque lo necesita. Entonces, a veces aquí, estas compras que se hicieron se justifican diciendo que como toda la pandemia era en el mundo, ¿verdad? Era en el mundo que por eso se hicieron algunas compras así con exceso de de confianza y que ¡uh! Que aquí, que allá. Pero también yo pienso que para cada compra deben de... Yo no hubiera comprar si quiero comprar un arma, yo no sé de armas. Tengo que informarme de alguien experto en el tema de armas. Si voy a comprar un asesoramiento de personas que conocen del tema, que creo que se hizo un círculo muy cerrado y donde nadie conocía del tema y se compraron cosas que hoy miren lo que está pasando. Por ejemplo, a uno como hondureño yo quisiera que no lloviera mejor para que no nos dé vergüenza de ver eso. No, lo que tienen que hacerse son compras inteligentes. Se está investigando también esta compra en Villanueva. Pero al respecto, ¿qué van a hacer, ministra? ¿Por qué no pueden seguir atendidos ahí los pacientes con COVID? Sí, se ha girado instrucciones para que se haga todo lo concerniente, pero como le digo, nosotros aquí hay tanta tarea, tanta responsabilidad que es bien difícil poder controlar todo lo que se hace en el exterior, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos corresponde garantizar la atención de los pacientes, buscar que estén con las mejores condiciones y eso es nuestro que hacer. Así es que esa será parte de la tarea, de la responsabilidad en este momento de la Secretaría de Salud y de cuidar que los pacientes sean bien atendidos. Bueno, ministra, solo concluyo con esto porque habría muchas preguntas, ¿verdad? Pero más bien la gente se enoja. Se enoja porque dicen que lo que quieren ver es... La gente lo que está queriendo ver ya es un ajusticiamiento, aplicabilidad de la ley a los responsables que ya no haya tanta vuelta que los responsables comiencen ya a... Que ya se le presente requerimiento fiscal contra si hubo este acto de corrupción, si se comprueba debe de presentarse requerimiento fiscal y enjuiciar a todos los involucrados. Así es. Pero la gente está señalando a la ministra aunque yo repito, sinceramente, y esa es muy posición de César Mejía. No, ella... Yo puedo pedir algo pero no le estoy... Ahí no le he leído en ningún momento. Cómprele a hospitalesmóviles.com Correcto. Ni a Axel López. O sea, ella, su responsabilidad es eso. Pero la decisión de que se haya comprado así como una estafa no depende de ella. Esa es muy mi opinión. Sí, bueno. Pero quisiera, ministra, porque aquí pasamos bastantes noticias, se nos ha ido un poco el tiempo, pero vale la pena hablar con usted. Es sobre estas personas que no se les pague en la Secretaría de Salud todos los días, que dicen que no hay presupuesto para pagar a empleados de la salud, que están amenazando ya que van a asambleas, Código Verde, que yo sé que no corresponde a la Secretaría de Salud. ¿Quién es Código Verde? ¿Quién contrata? Hay empleados que dicen que tienen tres meses, enfermeras que dicen que les deben, les deben, no el salario, sino que horas extras y vacaciones. Realmente, todo esto también es engorroso en la Secretaría de Salud, porque uno dice, bueno, estas personas están ayudando tremendamente en la pandemia y sucede esto, que no les pagan y estar dentro de la crisis viendo morir gente y que alguien se vaya a paro también a uno como ciudadano le impacta. A mí como ciudadano me impacta, porque digo yo, lo primero sería, la orden sería pagarle a toda esta gente. Don Eduardo, que una de las metas que me propuse en esta Secretaría fue que a los tres meses después de la contratación esté pagado el empleado, porque definitivamente recuerde que los desembolsos a principio de año inician hasta febrero, ¿verdad? Hasta último de febrero empiezan los desembolsos de finanzas para poder hacer pagos. Sin embargo, en el desorden administrativo que hay mucho desconocimiento del proceso administrativo o incluso de la contratación de recursos humanos, me he encontrado con todas las dificultades. Una de ellas, y es algo triste porque yo recibo todas las quejas, ahora miren, no me pagan y empiezo yo a revisar dónde están los pollos de goteña. En algunos casos encuentro que el jefe de recursos humanos de un hospital no ha enviado la planilla. A veces le devolvemos la planilla tres, cuatro, cinco veces. Yo he dicho que estas personas no son competentes. A veces el empleado es increíble, pero nosotros hemos tenido a veces que, así como decimos en el pueblo, sabanear a veces el empleado que entregue la documentación correcta. Es bastante difícil, ¿verdad?, poder controlar y acuérdese que son más de veinticuatro mil empleados que se manejan y esto ha sido un reto bien. Yo aquí eliminé aproximadamente diecisiete pasos para una contratación en esta secretaría. ayer por lo menos hicimos un recuento de quién debía, quién se le debía, quién no. Todo por parte de la secretaría está cargado. Sabemos también, don Eduardo, que en este momento hay una caída de ingresos, más del veinticinéis por ciento de los ingresos en secretaría de finanzas se han dejado de percibir y ha habido limitaciones, entonces están haciendo esfuerzos para poder honrar los contratos pero de la secretaría es muy poca, le hicimos una evaluación el día de ayer y es bien poca de los contratos de la secretaría que hace falta. Lo que pasa es que ahora también hay una confusión, ¿verdad? Está contratando Código Verde que están haciendo su mayor esfuerzo también por pagar a tiempo pero a veces hay una persona que no se le ha pagado y con toda razón protesta, llama a los demás a que le ayuden a ser solidario y creo que yo también lo haría, ¿verdad? Si me debieran yo invitaría a los demás a que fueran solidarios conmigo para hacer los pagos. Son temas que se están ordenando el proceso de contratación de recursos humanos en la Secretaría de Salud va a ser un gran reto, no se va a arreglar de la noche a la mañana, sin embargo hacemos un esfuerzo capacitando a los directores, capacitando a los jefes de personal porque no ha habido ningún proceso de selección, de contratación, de manejo de planillas porque recuerde que no ha habido personal especializado conduciendo los hospitales, conduciendo la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud se gestiona los servicios, se planifica, se programa, se maneja un presupuesto y con base a eso todos los procesos de atención fluyen. Usted ha visto una crítica que maestra, que no sé qué, yo no vine a atender pacientes a la Secretaría de Salud, yo vine a verificar que todos los médicos tengan medicamentos, que tengan sus equipos, que todos los programas de promoción y prevención puedan ser programados en el tiempo a gestionar presupuesto. Esta es la tarea aquí en la Secretaría, pero hay que tener conocimiento de la administración pública. El médico, su tarea es atender pacientes y si hay un médico especializado, pues lo está haciendo. Por eso, en este momento hemos desarrollado y yo admiro los compañeros directores, ¿verdad? Que a pesar de ser médicos, ellos hacen un gran esfuerzo por conocer la administración pública, que es toda una tarea que se requiere experiencia, se requiere conocer las finanzas, ¿verdad? Todo, imagínense, todos tenemos que saber elaborar un estado financiero, evaluar un estado financiero para poder tomar decisiones. Eso no se aprende más que los que somos administradores y planificadores. Muchas gracias a la ministra Alba Consuelo Flores, que hoy declara, da una aclaración de testigo en este tema del escándalo de la compra de estos siete hospitales, dos de los cuales ya están en el país. Y que se ha detectado una irregularidad de más de 10 millones de dólares en los primeros dos. Bueno, Banco Atlántida, hondureños, si viven...